Doctor Oscar Ospina, bienvenido nuevamente al norte del departamento del Cauca. ¿Sigue caminando usted el norte, sigue caminando el Cauca? Sí, por supuesto. Así que estamos hoy en Santander y vamos a Suárez, en las horas de la tarde. Bueno, llevando la palabra a la gente que quiere ayudarnos a transformar el Cauca, cambiar el Cauca. Queremos arrebatarle el poder político de los políticos tradicionales. Creemos que es bueno que el Cauca permita que opciones nuevas lleguemos al Congreso de Colombia. Y más en esta Alianza Verde que busca ayudar a resolver los problemas atrasados del Cauca. Quiero recordar a ustedes, amigos televidentes, que el Cauca es hoy uno de los departamentos con mayor atraso social y económico. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un territorio tan rico tenga gente tan empobrecida? Necesitamos aquí hablar de temas muy importantes, los temas que tienen que ver con el atraso del campo en el departamento del Cauca. Los problemas que tienen que ver con el agua y la minería, si vamos a estar de acuerdo en que tengamos una minería responsable, que permita que esa riqueza le sirva a los hombres y mujeres del Cauca para salir adelante. Necesitamos que haya mayor inversión en la gente porque requerimos que los caucanos y las caucanas avancen hacia el desarrollo, hacia el contacto con el mundo. Necesitamos trabajar muy fuertemente todos los temas de soberanía alimentaria, los temas de la salud. Yo soy un experto en el tema y queremos llevar una propuesta al Congreso de Colombia, una propuesta nacida en el departamento del Cauca para Colombia. Porque quiero recordarles que aquí en este departamento, en este norte del Cauca, fue donde hubo las experiencias más exitosas en atención primaria antes de la ley 100, que acabó con todos los rastros de la salud pública. De tal manera que estamos aquí en el norte hoy, en Quilichao, diciéndole a ustedes, hombres y mujeres, que aquí está Óscar Ospina Quintero, candidato a la Cámara por la Alianza Verde, 102, un hombre que, entre otras cosas, tengo que decirlo, aprovechar, para decirle que fue quien hizo el proyecto de salud que hace parte del contrato plan, el norte caucano, un territorio demostrativo en salud pública, un proyecto que incrustaron dentro del contrato plan del norte del Cauca y que va a garantizar a la gente del norte del departamento tener un gran hospital que está tasado en cerca de 37 mil millones de pesos. Bueno, esa es una tarea que hicimos nosotros cuando estuvimos al frente de la Secretaría de Salud del Cauca. Muchas propuestas muy importantes tiene usted, doctor Óscar Ospina, para los caucanos, pero ¿cuál sería la más importante? ¿Cuál sería esa propuesta con la que más se identifica a Óscar Ospina? Bueno, mi propuesta es una propuesta de un plan de vida a largo plazo basada en la salud pública y eso tiene que ver con cosas sencillas. Claro, yo hablo de salud porque es lo que más conozco, pero lo que le estoy diciendo a la gente es que si queremos que la gente tenga salud y bienestar y sea feliz, necesita tener empleo y hay que entonces trabajar para que el departamento, después de que pase el conflicto, tenga mejores condiciones de empleabilidad. Estamos hablando que en el post-conflicto el Cauca tiene que desatrasarse en toda su infraestructura, entonces hay que jalonar recursos nacionales con generosidad una vez se vaya a la guerra, porque aquí nos han invertido muchísimo en la guerra y entonces hay que tratar de que esa plata que invertieron en la guerra una vez se vaya a la guerra quede en el departamento del Cauca para salud, educación, cultura, recreación. Por lo tanto, el eje central de nuestra propuesta es que una vez llegue el Cauca al post-conflicto debemos avanzar en todos los temas que tenemos atrasados de empleo, de educación, de salud, de mejoramiento del medio ambiente, de acceso y de programas, grandes programas y proyectos turísticos que garanticen que al Cauca llegue gente, porque aquí en el Cauca no tenemos gran empresa, excepto alguna gran empresa en el norte del Cauca, no hay gran empresa y por lo tanto el Estado no puede seguir soportando la carga de generar empleo porque no tiene cómo, pero si nosotros ayudamos desde el Congreso de Colombia a generar mejores condiciones en el post-conflicto, creemos que ahí vamos a acertar. ¿De ser electo candidato a la Cámara apoyaría el actual proceso de paz que se lleva en La Habana? Completamente, yo soy un hombre de paz, soy un hombre hecho en la lucha social por la salud pero soy un hombre de paz y por lo tanto no la jugamos por la paz. Apenas se firme el cese de hostilidades entre las FARC, los helenos y el gobierno nacional estamos dispuestos a empezar en el Congreso de Colombia, que va a ser un congreso constituyente porque aprobará todo lo que se apruebe en La Habana y en las negociaciones con el ELN empezaremos a trabajar en la construcción de una paz justa, de una paz que garantice efectivamente los derechos humanos, que garantice todos los derechos constitucionales que hoy están escritos muy lindos en la Constitución pero que están sin desarrollar. ¿Por qué y cómo apoyar a Óscar Ospina a la Cámara de Representantes? Bueno, porque yo soy un hombre primero que estoy por primera vez llegando al Congreso, soy un luchador de la salud, he defendido las clases populares, la gente del Cauca me conoce como un hombre transparente, con una hoja de vida saludable y limpia un hombre que no tiene tacha, que puede mirar a los ojos a cualquier persona que puede ingresar a cualquier parte del Cauca, que conoce este territorio que lo ha recorrido que por lo tanto conoce las realidades de las gentes del departamento del Cauca por eso creemos que es necesario que ustedes nos permitan a gente nueva llegar al Congreso de Colombia para trabajar de la mano con las comunidades organizadas, con los gobernantes y desde luego con los demás políticos a solucionar los problemas aplazados del departamento del Cauca.